La vacunación de aftosa comenzó con normalidad los primeros días de octubre en las distintas regiones. Cada provincia tiene su plan y su fecha de vacunación que arrancó en algunos en octubre, los primeros de octubre y va terminando en mediados fines de diciembre. Con total normalidad, por suerte los productores ganaderos ya están acostumbrados y saben que es una herramienta valiosa para poder acceder a mercados de alto valor, con lo cual no solo se produce el acto de vacunación de aftosa, sino que también se aprovecha a vacunar brucelosis. En algunas provincias se vacuna carbuncle. También hacemos un control de stock, no solo el stock bovino, sino el control de otras especies, como porcinos, ovinos, equinos. Y también muchas veces aprovechamos para hacer control de stock de caninos de perros para poder identificar aquellas zonas críticas, por ejemplo, con hidatidosis y cómo proveer antiparasitarios para esos perros. Hoy la mayoría de los países, por lo menos desde el cono sur, salvo Chile, tienen un plan de vacunación activa de aftosa, tanto Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia. Hoy estamos preocupados en la región porque, además de los casos venezolanos, ya hay varios casos reportados en Colombia oficialmente, con lo cual es una preocupación para la región y por eso estamos permanentemente activos e intercambiando información con nuestros pares de otros países respecto a la contención de estos brotes y cómo puede repercutir en el estatus sanitario de toda la región.